Estuvimos también por Adrogué, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer en esta oportunidad en la Casa de la Cultura de Almirante Brown. Hablamos con algunos referentes que estuvieron aquí. Estamos acá en la inauguración de Artivistas en el Museo Mata de Almirante Brown. Artivistas es el nombre que lleva la muestra de este mes de marzo, que se informó con una obligación del Día Internacional de la Mujer. Exponen más de 65 artistas de toda la región, no solo de Almirante Brown, haciendo un homenaje a todas las mujeres entre esculturas, pintores, muralistas que conforman esta muestra. Además de números en vivo, como el que estamos escuchando de fondo, que son todos realizados por mujeres para las mujeres en este mes de marzo, que se conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Bueno, hoy por hoy existen muchas publicaciones, digamos así decirlo, con respecto a las mujeres, que no se las respeta tanto. Y hay muchas cosas que se están viendo y escuchando a nivel de los medios. Y aún así, muchas mujeres están siendo relacionadas con sus parejas, con esta actividad, lo que hacemos es conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en donde queremos más derechos todas como mujeres, o sea, no queremos una igualdad verdadera, o sea, tanto en el trabajo, cuando nos reconozca, también en la vida misma, ¿no? Porque pasamos mujeres, pasamos mujeres, nos peleamos todos los días, y vivas nos queremos. No queremos, queremos volver todas a casa, no podemos vivir con este miedo. Y acá desde el municipio de Arminante Brown, se realiza un gran trabajo, tengo varias compañeras en la región que estamos trabajando, nuestro intendente Mariano Pascallares, está comprometido con la relación de género, llena de respetas, valoran nuestro trabajo. Pero bueno, somos una isleta en un mundo, pero día a día todas peleamos por más derechos. Gracias. Gracias, Virginia, gracias, Daniel, Mercedes, por venir a esta muestra inicial de la Casa de la Futura, que bueno, ha sido bastante hiponética por esto de activistas, tiene que ver con la inclusión de género en toda esta movida, que hay ahora en hora, así que realmente les agradezco muchísimo la presencia, muchísima gente, y muchas personas acompañan cuando vienes, así que muchas, muchas gracias.